Alza esos ojos y mira Las lágrimas que derramo Para que sepas que te amo Ya no me niegues tu amor Si por pobre me desprecias No hay cariño para mí Dale tu amor a quien quieras No hagas recuerdos de mí Quisiera estarte mirando Los treinta días del mes Siete días a la semana Y un besito en cada vez Ya sabías que era borracho Y un jugador de villar Ya sabías todos mis vicios Que remedias con llorar Alza esos ojos y mira Las lágrimas que derramo Para que sepas que te amo Ya no me niegues tu amor No me niegues tu amor No me diنا Te amo La Brew Y un jugador de villas